Ya no queremos falsas promesas y tampoco malos gobernantes No queremos dobles discursos que solo vemos en un papel Ya no hablemos de esa gente, mejor hablemos de otra persona Que lo que hizo se puede ver, y para muestra basta un botón Virginia Jaramillo, Virginia Jaramillo La estación de bomberos que surgió de ceniza A ver Fénix que podemos ver Virginia Jaramillo, Virginia Jaramillo Ella si se preocupa por hacer buenas obras Y como muestra pasa un botón Ya queremos un gobierno de verdadera democracia Queremos que nuestros representantes vean nuestras necesidades Ya no hablemos de teorías, mejor hablemos de otra persona Que lo que hizo se puede ver, y para muestra basta un botón Virginia Jaramillo, Virginia Jaramillo La estación de bomberos que surgió de ceniza A ver Fénix que podemos ver Virginia Jaramillo, Virginia Jaramillo Virginia Jaramillo, Virginia Jaramillo Ella si se preocupa por hacer buenas obras Y como muestra pasa un botón Virginia Jaramillo, Virginia Jaramillo La estación de bomberos que surgió de ceniza A ver Fénix que podemos ver Virginia Jaramillo, Virginia Jaramillo Virginia Jaramillo Ella si se preocupa por hacer buenas obras Y como muestra pasa un botón Virginia Jaramillo, Virginia Jaramillo Virginia Jaramillo La estación de bomberos que surgió de ceniza Virginia Jaramillo, Virginia Jaramillo La estación de bomberos que surgió de ceniza Virginia Jaramillo, Virginia Jaramillo, Virginia Jaramillo Virginia Jaramillo, Virginia Jaramillo, Virginia Jaramillo Virginia Jaramillo, Virginia Jaramillo, Virginia Jaramillo Virginia Jaramillo, Virginia Jaramillo, Virginia Jaramillo